Eres un adolescente que trabaja como niñera por primera vez en una casa enorme y lujosa. Acuestas a los niños en el piso de arriba, y, cuando apenas te has sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama su nombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta. ¿Has subido a ver a los niños? Cuelgas convencida de que tus amigos te están haciendo una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Cuelgas a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez, y esta vez dice. Ya me he ocupado de los niños, ahora voy a por ti. Estás verdaderamente asustada. Llamas a la policía y denuncias las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intentes distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. Le suplicas que te deje en paz, y así le entretienes. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo, y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, es la policía, que te da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Los hermanos vienen del peso de la boca.